Gracias por estar aquí por acompañarnos a nosotros Gracias a esta persona por estar aquí por llorar bien Gracias por estar aquí Eso, muy bien Esto es un momento que van a ser un momento verde para nosotros No es un momento que nos van a ayudar en hospedarse sino en otras cosas Es el que quiero dar a la presidencia Es el proyecto de Amanda Lava Con mucho cariño Ya que ella ha estado con nosotros Ya seguirán nuestros pasos Y esta cantidad humana Cuando ella va con la utilidad Y otra para el representante Muchas gracias Elisabeth Nicolás Hernández A continuación La maestra Marisa Valenzuela Aguilera Nos hará la presentación De lo que es el proyecto Amantala Gracias